Mientras la capital peruana esperaba con expectación la caída de lluvias intensas generadas por la presencia del ciclón Yaku en el océano pacífico, el alcalde ultraconservador Rafael López Aliaga pedía a los ciudadanos elevar una cadena de oración para que el fenómeno se desvíe. Su convocación llegó dos días antes de que el gobierno declarara en alerta roja a Lima Metropolitana, Lima Provincias y la provincia de Callao ante la presencia de precipitaciones extremas. La presidenta Dina Boluarte anunció que esa medida comprende la alerta de todo el sistema de defensa civil y el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La suspensión de las clases escolares y universitarias durante 24 horas y el trabajo remoto en organismos del Estado y la recomendación para que se haga lo mismo en las empresas privadas. Como señalaron los pronósticos, las intensas lluvias provocaron deslizamientos de todo e inundaciones, principalmente los distritos de Cieneguilla, Chosica, Chaclacayo, Ate, San Juan de Lurigancho, Caraballo y Punta Hermosa, sin que hasta el momento se hayan reportado fallecidos. En una entrevista con 24 Horas de Panamericana, López Aliaga señaló que aunque la comuna no cuenta con lampas para hacer frente a la emergencia, hay coordinación permanente con el ejército. Esta intervención fue criticada en redes sociales, al igual que su respaldo al gerente de gestión del riesgo de desastre de la Municipalidad de Lima, Mario Casareto, luego de que la periodista Juliana Osenford evidenciara una sentencia por violación en su contra, en la que según su versión fue absuelto hace 29 años. Esto informaron. En Ate, además su gestión proporcionó 5.000 sacos de tierra, mientras que en Chaclacayo realizó trabajos de limpieza de calles, llenado y colocación de sacos de arena. También ha convocado a voluntarios para ayudar a las familias afectadas por el ciclón Yaku y pidió a los funcionarios de la comuna recolectar víveres e implementos. De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMNI, los mayores valores de precipitación reportados en las últimas 24 horas fueron en Chocica, Ñaña, Ceres y La Molina, conforma su pronóstico de lluvias intensas que sigue vigente hasta el viernes 17. El río Huaura se mantiene en el umbral rojo del nivel de caudal con 106.43 metros cúbicos por segundo, mientras que los ríos Chillón y Rimac están en el umbral naranja con caudales de 42,28 metros cúbicos por segundo y 87,96 metros cúbicos por segundo respectivamente. Las fuerzas de precipitaciones pluviales aumentadas por la aparición del ciclón azotan el norte desde la semana pasada, donde han dejado al menos 7 fallecimientos a causa del cierre de decenas de carreteras y puertos, además de dejar cientos de casas inundadas y ríos desbordados, según datos oficiales. Esto informaron. Para cada día enterarte de lo que ocurre en el Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también dale like a este video para apoyar este canal. ¡Gracias!